Mirad, hoy me acompaña un invitado de lujo. Tenemos aquí a Edna, que se ha escapado del cole y nos va a presentar el zoo que tiene en casa. Porque, mira, ya tiene no sé cuántos conejos, cobayas, y acaba de hacer el lío a su padre para una chinchilla. Edna, ¿cómo vamos a llamarla? Elena. Muy bien, Elena. ¿Y eso por qué? Pero me dirás, ¿tienes a alguien que conoces que se llama Elena también? Sí. ¿A quién? A mi hermana. ¿Y a tu hermana la va a gustar que se llame como ella? Yo creo que no mucho. Muy bien, vamos a ver qué tal se llevan, ¿vale? Porque realmente este vídeo, lo que yo quiero explicaros de aquí es la convivencia interespecífica, que es algo tan sencillo como qué tal se llevan los conejos, las cobayas, las chinchillas entre ellos. O sea, si podemos juntar a distintos animales entre sí. Hay unas cuantas reglas básicas, o sea, nunca podemos juntar a predadores con presas, es decir, nunca juntaremos un hurón con un conejo, o nunca juntaremos un perro con un conejo. O si lo hacemos, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Pero, lo que sí que podemos hacer es juntar a roedores entre ellos o lagomorfos y roedores entre ellos. Como en este caso Edna, que ha tenido la suerte y además que ha sacado súper buenas notas y por eso su padre le ha consentido a tener este super zoo en casa. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Pues Edna, déjamela que le vamos a ver. Ven aquí. Normalmente los roedores entre ellos se llevan bastante bien, no tienen mayor problema y vais a ver como primero hacen una especie de reconocimiento, se huelen, se limpian... Pues fíjate, Edna se ha adaptado fenomenal con el resto de sus amigos. Como os decía, los roedores entre ellos y los lagomorfos entre los roedores también son unas mascotas que pueden convivir perfectamente y que se van a adaptar sin ningún problema. Además, la dieta, aunque no es la misma, también es muy muy parecida, comparten el 80, el 90% de los nutrientes los comparten, entonces os tenéis que complicar muy poco la vida en ese aspecto. Se llevan fenomenal, se hacen compañía, tenéis mascotas distintas, así que me parece una idea estupenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!